Música Una derrame económica de 2.191 millones de pesos destinará el Issste en aplicar el Plan Estratégico de 5 Ejes para Michoacán en este 2014. Los recursos, que superan en más de 600 millones de pesos a los aplicados en el 2013, serán distribuidos para la ejecución del programa Turiste, creación de centros culturales y deportivos en Lázaro Cárdenas y Apaxingán, el mejoramiento de ocho clínicas del Instituto en la Entidad y un hospital en Tepalcatepec. Vamos a lograr una derrama de 250 millones de pesos, 248.7 millones de pesos, para el mejoramiento de ocho clínicas y el Hospital General de Morelia Michoacán. Vamos también por un programa de conservación de inmuebles y mantenimiento a equipo médico en todas las instalaciones del Instituto. Durante una gira de trabajo por Michoacán, el director general del Issste anunció para la entidad un plan piloto que suspende el programa de supervivencia y evita que los pensionados y jubilados estén obligados a acudir al Instituto a decir que están vivos para cobrar su pensión. Quiero anunciar un programa piloto a nivel nacional para que Michoacán sea la primera entidad federativa en donde no sea obligatorio el pase del Issste. El Issste debe ir a los domicilios de nuestros viejos, no nuestros viejos, a las oficinas del Issste. No será una condición para pagarle su pensión. Acompañado por el gobernador del Estado y funcionarios, Ledo de Tejada también informó que en el Instituto no existe más el déficit de medicamentos, por lo que el derechohabiente podrá denunciar a todo servidor público que le niegue alguna medicina. Tenemos garantía plena de abasto. En consecuencia, lo digo también a los derechohabientes, no se dejen engañar y denuncien, porque si les niegan un medicamento, no es que no haya, lo digo con toda claridad, es que se los están escondiendo. Sebastián Ledo de Tejada informó que se renovarán todas las salas de espera y baños de las clínicas hospitales del Instituto en la entidad, además de que se dotará del material necesario a los trabajadores para que se otorguen un mejor servicio al medio millón de derechohabientes. En el evento también se habló del incremento en créditos para vivienda y personales. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias.